Hola chicos, ¿cómo no están? Hoy les voy a hablar sobre work and travel Yo me fui este verano que acaba de pasar Y he vuelto hace como un poco más de dos semanas Estaba en cuarentena, en mi cuarto por dos semanas Sin salir porque ya en otro video les voy a contar Cómo fue cuando cerraron las fronteras Llegué como dos horas antes de que las cierren En serio fue horrible Tuve que cambiar mi pasas un montón de veces Me costó demasiado caro Ya les voy a contar la historia en otro video Pero hoy día les voy a hablar más que nada Sobre todo lo que tiene que ver con qué agencia me fui Cuánto pagué, cuánto gané, cómo recuperé la inversión Cómo conseguí housing, cómo era el tema de la comida Cómo fue mi entrevista Voy a intentar cubrir todos los temas He tratado de organizar mis ideas en mi celular Que para esto lo iba a hacer ayer y me queda a la mitad Y me voy a flujar a terminarlo Pero voy a improvisar un poco Hoy tengo dos videos subidos a mi canal relacionados a work and travel Porque hay uno que es loca en Nueva York Que yo estando en work and travel pedí una semana de vacaciones Y me fui a Nueva York No les hablo en ese video sobre work and travel Pero es relacionado porque me fui estando en work and travel Y tengo otro que se llama Un día con mi own work and travel Que ese yo siento que sí les va a servir un montón Les recomiendo que vean eso después de este video Cosa que hoy día van a estar como que un poco más en contexto Puedan ver el otro video Que es más como un vlog de lo que hago en un día Eso sí se los voy a dejar por acá O se los voy a dejar en la caja de descripción Para que los puedan ver después Lo primero que les voy a hablar es sobre el trámite que hice Para poder viajar Lo primero es con qué agencia me fui Yo me fui con UC Perú Sé que hay UC en otros países Y sé que también hay otras agencias Básicamente yo fui al local que queda en Miraflores Les voy a dejar la dirección por acá Les dije que estaba interesada Y me dijeron que el primer paso era hacer la entrevista de inglés Me registraron y me ayudaron a sacar mi cita para la entrevista de inglés Fue súper rápido Todo el día de la cita fui Hice mi entrevista No tienes que estudiar nada No tienes ni siquiera que ir formal Es demasiado casual Literalmente que preguntan cosas sobre ti Yo me acuerdo que a mí me preguntaron ¿Qué hago? ¿Qué me gusta hacer? ¿Dónde estudio? Si sabía más o menos cómo funcionaba el programa En verdad para esas preguntas no hay una respuesta correcta Solo te quieren escuchar hablar inglés Literalmente Los resultados al final me los dan Ahí mismo O sea, termina la entrevista que dura como 15 minutos Y el chico que me entrevistó me dijo Ya, tú te sacaste 4.5 sobre 5 Y un paréntesis acá Siento que sí es importante que sepas inglés Porque te estás lleno a Estados Unidos Pero, por ejemplo, en mi resort Que ya les voy a hablar de eso más adelante A mi empleadora La persona que me contrató No le importaba mucho el inglés Todos nos dimos cuenta de eso Sin embargo, hay otros que sí Hay otros resorts que les importa un montón tu inglés Entonces depende Obviamente, mientras mejor inglés tengas Yo creo que más oportunidad tienes De tú también elegir tu trabajo El tema de las charlas UCP pide ir a algunas charlas Algunas son voluntarias Y otras son obligatorias Yo me acuerdo que solo fui a las obligatorias Porque, no sé, en verdad No me gustan las charlas En verdad me aburro Fue la entrevista de inglés Estoy casi segura que nos hicieron ir a una charla Que esta sí era obligatoria Donde te explicaban más o menos En qué consistía el programa Qué tenías que hacer Cuáles eran los pasos que seguían Y después de eso ¿Qué hubo? No me acuerdo Después hay una etapa que se llama job fair Creo, en verdad no me acuerdo Les pongo un ejemplo En la de julio Hay un job fair Cuál significa que Vienen un montón de empleadores Empleadores para mí es sinónimo de Resorts u hoteles Ellos aparecen en la página de UCP Sale un cuadrito con todos los empleadores Que están en julio Y entras Y te salen todos los trabajos que ofrecen Y te sale al costado Cuánto inglés necesitas Mínimo Para poder estar en ese trabajo Normalmente los trabajos son Housekeeping Que es limpiar cuartos Mesero Coz Cocinero Cajera Hay varios trabajos En mi caso Lo que yo estaba viendo era Keystone Que es en Colorado Yo postulé para ser cajera No sé si les dije Pero yo estaba viajando con Gianluca El pomareje Para esto tú tienes que tener tu CV hecho En UCP Tú entras a la página Y sale una opción para completar tu CV Es bien informal en realidad O sea, ellos mismos te ponen la estructura No es que tú tengas que pensar mucho Pero es bien fácil Y lo tienes que obviamente hacer en inglés Una vez que tú postulas Al trabajo que quieres Por ejemplo A tal empleador Que en mi caso era Keystone Yo quería ser cajera Postulé Y dije ya Tu entrevista va a ser el 20 de Julio En tal lugar Y te ponen la fecha La hora Todo Y yo fui a la entrevista Con Gianluca y con Marifem Y no nos contrataron Yo cuando fui a la entrevista Quería que me contraten Obviamente Pero cuando llegué a la entrevista Tuve la entrevista con el empleador Que era un chico Me di cuenta que no quería que me contraten Pero era un chico súper No sé Era un chico que me daba una mala vibra Y yo normalmente no tengo eso con la gente Como que no me doy cuenta No sé Soy bien como que no me importa Pero con él sí fue No sé Como un ambiente feo Yo tengo Ahorita tengo dos aretes Pero en ese momento tenía un tercero acá Y yo siempre me pongo el pelo Como que detrás de la oreja Él me empezaba a ver como la oreja Estábamos en plena entrevista Y me miraba la oreja Pero ya me ha sido notorio Y era como que para mirarme No me gustó para No me gustó para nada Cuando salimos de la entrevista María Fe y Anluca Y yo dijimos Pero siento que nos miró Tipo me miró raro por lo menos a mí Y ellos como que sí A mí también No sé Sentí una vibra rara Me parece que era más el chico que nosotros Pero bueno Yo no quería que me contraten Aparte que una vez que estaba en la entrevista Que ahorita les voy a decir Cómo fue El chico me dijo Tú estás postulada para ser cajera Pero hay veces que se necesita Por ejemplo Gente en la cocina Lo más probable es que te mandemos a la cocina Muchas veces Y yo estaba como que No entiendo O sea voy a ser cajera Me vas a mandar de cocinera O sea no le dije eso Pero como que no me gustó Porque en verdad Yo soy bien especial Con algunas cosas Y una vez me metí clases de cocina Y el ambiente caliente Hizo que empiece a haber manchas negras Como que estaba así Y literalmente me desmayé Pueden creer O sea no sé Yo estaba toda feliz en mis clases O sea de que me gusta cocinar Sí más o menos Pero no sé Una cosa es estar cocinando en tu casa Y otra cosa es estar en una cafetería Con todo el ambiente Con todo el aire caliente Y bueno eso me pasó Hace tiempo en mis clases de cocina Que me desmayé Desde ese momento me di cuenta Que yo nunca iba a poder trabajar Tal vez en una cocina O sea grande Justamente no postulé el trabajo De ser cocinera Porque yo sé lo que me había pasado Por eso postulé para ser cajera Pero el chico prácticamente me dijo No en verdad tú Vas a ser cajera sí Va a ser tu trabajo principal Pero muchas veces vas a tener que ir a la cocina Salí de la entrevista Y yo no quería que me contraten Y después de una semana Nos mandaron el email Diciendo Sí no los contrataron Y yo feliz en verdad O sea le voy a explicar Todo que como fue mi entrevista Con el chico Es bien parecida a la entrevista en inglés Me pregunto Qué hago Estudio O sea cosas sobre mí Y después empezamos a hablar más De Kisto Me explicó en un mapa Cómo era lo de los restaurantes Me empecé a explicar todo Pero sí hablé bastante con él Y fue como 20 minutos Como yo estaba posulada por ser cajera Me dijo Y ahora te voy a hacer una pregunta ¿Qué pasa si Tengo una hamburguesa Que te cuesta 16 dólares Punto 75 Y te pago con un billete de 20? Y yo estaba como ¿Cuál es el vuelto? Y yo Yo creo que yo no soy tan mal En matemáticas Pero no sé Me puse en orgullosa en realidad Y le dije una respuesta Incorrecta Y se quedó como que Está mal Volví a hacer las matemáticas En mi mente Y dije ya es tanto Y me dijo ya Bueno muy bien Y como que Fue demasiado incómodo Les juro Ay que roche En verdad De que soy bruta Pero no me importa en verdad Y ya bueno De eso fue mi entrevista Y a Luga María Fe y yo Postulamos en septiembre A un resort Que se llama Bolton Valley Que fue el que fuimos al final Y lo mismo El mismo trámite Que hicimos en Keystone En la feria de julio Creo que fue Vimos el trabajo Cuánto pagaban Eso me olvidé decirle Te sale también Cuánto te pagan por hora También te salen Varias cosas Que tienes que considerar Por ejemplo El empleador Te da transporte Si te da transporte Es gratis O cuánto pagas O te da descuentos No solamente Te paguen más la hora Porque al final Si el housing Te va a salir carísimo Si la comida No te van a dar descuentos Al final Más que ganando Estás perdiendo Tienes que considerar Un montón de cosas Que ahí mismo te lo ponen En mi caso Si te dan varias cosas Dijimos Pucha ya tenemos que postular Este lugar Nos pagaban 10.75 la hora Que no está mal Ese es el sueldo mínimo De Vermont Y la entrevista Creo que fue en septiembre Después de una semana Me contrataron Así que ese fue el proceso A la par Como les dije Tienes que ir haciendo Cosas como ir a charlas O sacando documentos Por ejemplo El DS 2019 Que para esto UCE te ayuda En todo Pero es el documento Como que más importante Creo que es el documento Que te dieron Y hizo para trabajar En verdad no estoy segura Pero para sacar ese documento Tenías que sacar tú Algunos documentos Por ejemplo Constancia de que eres un alumno Regular en tu universidad Decentes policiales Tenías que completar Ciertos formularios Ya casi el final de todo Una vez que ya te contrataron Ya fuiste a las charlas Ya casi Último paso Es ir a la embajada A mí me costó eso 500 soles UCE mismo Te saca la cita Tú solo tienes que ir El chico este Te hacía algunas preguntas Y me dio mi papel Verdad que significa que Me dieron la visa J1 No es la misma visa Turista por si acaso Tienes que tener una visa J1 Es por eso que A nosotros Cuando ya llegamos A Estados Unidos Todos nos llaman Los J1s Los J1 Y que más Ahora sí les voy a hablar De inversión Mi inversión fue de 2500 dólares Aproximadamente Contando la embajada Que ya les dije Que costó 500 soles Que 500 soles Más o menos Son como 150 dólares O sea la inversión En verdad cuenta todo Menos mi pasaje Mi pasaje Me lo regaló mi mamá Por eso no lo he contado En inversión Y el pasaje lo compré Con mías Pero más o menos El pasaje valía Entre 600 y 700 dólares El pasaje puede variar Puede estar entre 500 y 1200 dólares O sea dependiendo Del lugar que te vayas Dependiendo de cuando lo compres Mi mamá lo compró Creo que en un Cyber Monday Pero si hubiera contado La plata del pasaje Mi inversión hubiera sido De casi 3000 dólares Un poquito más Que es un montón de plata Y al final del video Les voy a contar Cómo la recuperé Puta madre Me acaban de decir Que van a haber Dos semanas más de cuarentena Ahora les voy a hablar Del tema de la comida Cuando postulé A Bolton Valley En cuenta de UC Te salían todos los beneficios Que te daban Y una de las cosas Que te decían era Te vamos a dar descuentos En comida Pero cuando llegamos La empleadora Nos dio un sobre Con un montón de tickets Eran como 100 tickets Era para canjear comida O sea ni siquiera era descuento Era comida gratis El hotel tenía como Cuatro lugares Para ir a comer De los cuatro La comida gratis Era en tres El cuarto lugar Era un restaurante Que es más caro Y obviamente No nos daban Comida gratis ahí En verdad Eso nos cayó del cielo Porque ustedes no tienen Cuántos pueden ahorrar En comida O sea en comida Si se gastan En Estados Unidos Sobre todo Sin embargo Yo a veces Que me provoca Comer cosas más peruanas O sea si extrañaba Un poco la comida peruana Entonces muchas veces A mí no me gustaba comer En los lugares Que podía canjear tu ticket O sea a mí me gusta cocinar Me gusta comer lo que yo cocino Y normalmente Yo me iba a comprar A un lugar Que se llama Hannaford Es un poco caro A comparación a Walmart Por ejemplo Que todo te lo venden Como que más en cantidad Porque en Hannaford Las cosas eran mucho más frescas Era como comprar en Perú Compraba en Coñaluca Y siempre cocinábamos los dos Muchas veces decíamos Petuccini con mocaína Y langostinos Y compramos champiñones Alula Es cuánto me gastaba en comida En verdad Era muy depende Es que hay veces Que compraba para todo el mes Y hay veces que compraba Para la semana Me ha salido como que Al final 80 dólares Pero me ha durado Como que casi un mes Pero siempre lo dividía Con Hannaford Porque siempre cocinaba con él Entonces más o menos Me gastaba 40 dólares Cada tres semanas Cada dos semanas Pero en verdad Yo he podido O sea en ese lugar He podido gastarme Cero dólares en comida Ahora les voy a hablar Del housing Para housing Existen tres opciones Una de ellas es Que el empleador Te ofrezca el housing Y que sea obligatorio para ti Que tú elijas ese housing La segunda opción es Que el empleador Te ofrezca housing Pero depende de ti Si quieres ir o no O sea no es obligatorio Para ti Y aceptarlo Tú puedes aceptarlo Como averiguar tú Tu propio housing Por ahí encuentras uno Más barato Y la tercera opción Es que el empleador No te ofrezca housing Entonces lo único Que te queda por hacer Es tú solito averiguar Tu housing Ya tú te las arreglas Mi caso es el primero El empleador El empleador ofrecía housing Y yo tenía que aceptarlo Lo cual no me quejo Hay un montón de gente Que no le gusta eso Igual siento que Es mejor irte A donde el empleador Te dice Porque aparte de todos Los trámites Que tienes que hacer Que ya les he contado El CV Las entrevistas Todo Imagínense sumarle a eso A averiguar housing O sea estás averiguando Pasajes Estás sacando papeles Yo estoy súper agradecida Que el empleador Nos lo haya dado Porque sí es bastante trámite Te quito un montón de tiempo Y en mi caso Algo que sí fue suerte Es que nuestro housing Fue súper barato Vivíamos en el hotel Obviamente no cuartos Que le dan a los huéspedes Pero cuartos que tenían cocina Si puedo les voy a dejar Alguna foto por acá Nos cobran 90 dólares A la semana O sea 360 dólares al mes Que no está nada mal Yo creo que 90 dólares Por persona a la semana Es más o menos lo mínimo Que puedes pagar en housing Entonces con el housing También nos ahorramos un montón Y bueno Se fue la batería de mi cámara Yuppie Creo que les iba a comenzar A hablar de mi trabajo Postulé para guest services Eso es más que nada Como atención al cliente Yo tenía que estar Sentada en una silla Al frente de una computadora Vendiendo tickets Más que nada O ayudando a la gente Con cualquier problema que tenga A veces pedían No sé Direcciones Reembolso O pedían comprar Pases de temporada Y yo tenía que ayudarlos Con eso Es por eso que mi trabajo Consistía en hablar inglés Tenía que hablar inglés Todo el tiempo Siento que guest services A diferencia de otros Trabajos que ofrecen Guest services Es más que nada Desgaste mental Porque tienes que hablar Inglés todo el tiempo Que solucionar problemas Para los clientes Y eso es más o menos Desgaste mental Tienes que saber Un montón de botones En la computadora No me tomó tanto tiempo Prenderlo Pero las primeras semanas Sí fue un poco complicado Para las J1s Éramos tres En guest services Por ejemplo Teníamos que contestar A veces llamadas Muchas veces La persona que estaba llamando Estaba manejando Con la ventana abierta Con el niño ahí atrás Gritando Y obviamente era difícil entender O sea Si en español Es difícil entender Imagínense en inglés Como que sacar el inglés No sé A veces a mí me parecía Un poco difícil Pero como lo hacía Todos los días Prácticamente Me acostumbré rápido Y bueno Los otros trabajos Como housekeeping Food and beverage Eran más desgaste físico O sea Es como lo opuesto Porque no tenías que hablar Mucho inglés Pero sí era bastante Esfuerzo físico Porque era cargar cosas Cocinar En mi opinión O sea A mí me encantó mi trabajo Les juro que aprendí Demasiado inglés Estaba sentada en la computadora No tenía que moverme mucho Muchas veces Por ejemplo Cuando no había gente El hotel estaba medio vacío Sobre todo en días de semana Y yo estaba en la computadora Y como no venía nadie Me ponía a ver Netflix O compraba ropa Por internet Teníamos mucha libertad Podíamos tomar decisiones También Por ejemplo En días que la gente Pedía reembolsos Y a veces que el manager No estaba porque estaba En una reunión Y ya dependía de mí Que yo le daba el reembolso A la persona o no Muchas veces la gente Iba molesta Decir Sí que quiero un reembolso Por no sé qué Por no sé cuánto Y yo de frente decía No Una vez un chico dijo Bueno yo tengo un descuento De un empleado que trabaja acá Y me dijo que me iba a dar 50% de descuento Pero el empleado se olvidó De darle el cupón Porque me tenías que presentar Un cupón Y yo le dije Bueno Que tienes que presentar el cupón Y el chico dijo Bueno ya no importa Entonces paré el precio completo Y a mí me dio Me hacía pena Y llamé a la manager Y la manager dijo No tiene que presentar el cupón Y yo bueno Ya escuchaste a la manager Tienes que presentar el cupón Si no no te puedo dar descuento Y el chico fue tan bueno O sea yo creo que cualquier persona O mucha gente me hubiera dicho Ay pero no entiendo Que yo tengo el descuento No sé qué Pero el chico fue ya bueno Así súper súper bueno Y dijo como que Bueno ya está bien No te preocupes En verdad no es tu culpa Fue mi culpa Y me acuerdo que ese día El precio era súper caro Porque era feriado Y en feriado Los precios suben un montón Y me dio demasiado pena el chico Y me cayó tan bien Porque me trató súper bien Le dije ya mira Yo como empleada También tengo cupones De Friends and Family Que es este Amigos y familia Pero soy de Perú Entonces acá no tengo Ni amigos ni familia No tengo quien darles Estos cupones Así que te voy a dar uno a ti Y me dijo ¿En serio? Y yo sí Creo que lo que más me gustó De trabajar en guest service De hablar inglés De tener la libertad De tomar decisiones Que es lo que les acabo de contar Estar sentada en la computadora Sin tener que moverme mucho De un lado al otro Es como que es Un trabajo súper tranquilo Creo que lo único malo De ese trabajo Es que como tratas A personas todo el tiempo Ahí tienes que hablar Con la gente Entenderlo Solucionar problemas Hay gente que va De súper buen humor Y te trata de hermoso Pero hay otros que Van y reclaman Como si fuera tu culpa de algo Reclaman de que La comida es muy cara Yo ni siquiera Es mi departamento ¿Entienden? Y tú tienes que tragarte Esa que Hay veces que te lo decían De una manera tan fea Que a mí me ponía De mal humor Pero ya el resto Siento que a mí me gustó Voy a hablar un poco De las horas extra Sé que en un montón de resorts No te quieren dar horas extra Cuando pides Porque normalmente La hora extra que trabajé Te pagan más Que una hora normal En mi caso Mi hotel No te pagaba más La hora extra Claro Sobre todo en Estados Unidos No debería ser así Por otro lado Me di cuenta Que si nos pagaban La hora extra más No nos hacían dar La oportunidad de trabajar Tantas horas extra Porque nosotros Pedíamos horas extra Y nos las daban O sea Ni siquiera nos decían No, no sé Vemos no Me decían Lo que quieras Nos daban mucha libertad A todo el J1 A cualquier empleado En realidad De trabajar las horas Que queríamos Tú podías trabajar 13 horas al día Como 5 horas al día Era súper fácil Pedir horas extra Era hablar con el manager O con el supervisor De su departamento Están gente Quiero trabajar En unas horas extra Vísame si me necesitas Y te decían Ya, normal Si trabaja Pero obviamente Así de fácil Yo a la semana Comencé trabajando 40 horas a la semana O sea 5 días 8 horas diarias Ya en enero Más o menos El manager De mi departamento Me dijo a mí Y a las otras 2 J1s que trabajaban conmigo En ese dice Que nos iban a necesitar Un día más O sea Íbamos a trabajar 8 horas más Es decir 48 horas a la semana Lo cual eso nos gustó A nosotras Porque teníamos un día libre De la semana Que eran los lunes Pero el resto de los días Trabajábamos Pero ojo Que les estoy diciendo Que yo creo Que es porque No nos pagan más La hora extra Porque en otros resorts He escuchado Y me lo han dicho Amigos míos Que pedían horas extra Y los managers Le decían No Justamente porque Les pagaban más Cuando el segundo trabajo Es bien parecido Yo sí les conté Que mi hotel Estaba en medio de la nada No había nada cerca Ni un restaurante cerca No había ni un alma La única opción Para pedir un segundo trabajo Era en el mismo hotel Normalmente Ya después de estar un tiempo En el hotel Ya conocías Algunos managers Algunas personas Que trabajaban En un departamento Diferente al tuyo Ya prácticamente Todos se conocían Entonces era muy fácil Para ti Acercarte A un manager De cualquier otro departamento Y decirle Oye Si necesitas gente Yo puedo trabajar En tu departamento En mi hotel Algo que pasaba siempre Es que necesitaban Demasiado personal Y los managers Siempre estaban pidiendo Por favor Alguien quiere trabajar En este apartamento Por favor Alguien quiere horas extra Necesitamos gente Entonces por eso También era muy fácil En mi caso Yo no fui a pedir Segundo trabajo Algo que me pasó a mí Era que yo no pedía Muchas horas extra Tampoco segundo trabajo Porque lo que yo hacía Después de trabajar Era o irme a hacer snowboard O hacer un poco de ejercicio A veces hacer siesta O a veces cocinada No sé Yo balanceaba un montón El tema del trabajo En un grupo de Facebook Hay una chica Que es peruana Pero no es J1 O sea, es peruana Es una señora Que no sé Creo que se ha quedado De ilegal Porque no sé Viajó a Estados Unidos Y se quedó ahí Desde donde nada Trabajo en el hotel La cosa es que Ella es como que La encargada De los J1 O sea, la que nos sacaba A hacer las compras Había un grupo en Facebook Que éramos todos los J1 Y con esa chica Y ella dijo Por si acaso Belinda Que es nuestra empleadora Habló con el manager De Lift Operator Y el manager le dijo Que si por favor Alguien quería trabajar De Lift Operator Y yo le dije Ay, ay, yo quiero La chica me dijo Anda a la oficina De Belinda Que es la empleadora Fui Y Belinda me dijo Ya, vas a trabajar De Lift Operator Me explicó En qué consistía el trabajo Imprimí un papel Lo firmé Y ahora les voy a hablar De todo el tema de plata Cómo recuperar la impresión De cuánto más o menos Ganaba a la semana Al comienzo Cuando tenía solo un trabajo Trabajaba como 40 horas semanales Más o menos Ahí ganaba como 300 dólares a la semana Paréntesis acá Cada vez que nos pagan Nos descontaban Una cantidad de taxes Más o menos Era 100 dólares a la semana Dependía de cuánto trabajabas Y después a largo plazo Te los devuelven A mí me los van a devolver Todavía el próximo año Y no te los devuelven todos Te devuelven solo una parte Gracias a Trump de mierda Gracias Trump Te quiero mucho Después cuando el manager Me dio un día más de trabajo Creo que empecé a ganar Como 380 dólares A mí me pagan 10.75 dólares Por si acaso Ese es el sueldo mínimo En Vermont Normalmente a los J1 Les pagan el sueldo mínimo De estado en el que estás Pero de ahí me conseguí Mi segundo trabajo Me di cuenta que estaba Gastando un montón de plata Sobre todo cuando me fui a Nueva York Puedo trabajar un día más De Lift Operator Como segundo trabajo Y empecé a ganar Casi 500 dólares a la semana Lo cual era un montón Pero ese día fue como Casi el final Hay muchas veces Que la gente no recupera Su inversión Simplemente no la recupera Porque es un montón de plata O sea no le voy a mentir Es un montón de plata Encima cuando ya Hay veces que tienes que pagar comida Otra cosa que tienen que tener en cuenta Es que no en todos los resorts Sean horas extra O segundo trabajo Tan fácil como en el mío En el mío Les dije que es súper fácil O sea por cómo es el resort También es muy desorganizado Y eso nos jugaba muchas veces a favor Pero no todo es así Te puede tocar como a mí Puede tocar en un lugar En el que te van a pagar Todo te van a pagar Comía tan partra Forte Tu housing sea carísimo Te quiten horas de trabajo O sea te puede tocar De todo Por eso tienes que averiguar bien Cruzar información con gente Que ya haya ido Porque en verdad Hay de todo Pero básicamente Yo recuperé la inversión Consiguiéndome un segundo trabajo Ya casi al final de la temporada Volví con más o menos 4200 dólares Por ahí Pero obviamente a eso Les resto los 2500 De la inversión Me quedé con un poco de plata para mí Y eso que no es mucho O sea he podido regresar Con muchísimo más No tenía ni idea Porque me fui a una vida En Nueva York Tal vez me hubiera estado Como 1500 dólares Me pedí un montón de cosas Por internet Me hubiera estado también 1000 dólares En verdad no sé Imagínense He podido volver Con casi 3000 dólares más Y eso que estoy diciendo Los cálculos así nomás Porque no sé cuánto gasté Online Yo creo que Si quieres volver con plata Tienes que controlarte No puede ser como yo Yo soy bien compulsiva Si les pudiera dar una recomendación Yo soy la última persona Que debería dar consejos De como ahorrar En verdad es muy tentativo Sobre todo cuando te lo ponen En dólares Porque en dólares Es el previo más chiquito O sea como que El número es más chiquito Mejor dicho Y a pesar de que tú sabes Que vale más Si lo conviertes al sol Simplemente lo ignoras Si lo compras Porque el número es demasiado chiquito Y dices Ya lo tengo que comprar Porque está demasiado barato Yo creo que esa es la mayor tentación Lo que más hizo que gasten Así que nada Les recomiendo que En verdad se midan O sea solo pónganse a pensar Con cuánta plata podía volver Si es que no me hubiera ido a Nueva York O si es que no hubiera comprado Tantas cosas online No me arrepiento tampoco en realidad Como les dije Yo no fui con la mentalidad De trabajar todo el día Y ganar demasiada plata Y volver con demasiada plata Porque yo también quería viajar Para aprender más inglés Para viajar a Nueva York también Para... Es una experiencia más Pero hay gente que va Con la mentalidad De que quiere recuperar la inversión Y quiere ganar plata No está mal En verdad no está mal Mucha gente dice No está mal ¿Cómo vas a pensar así? Que es un intercambio cultural Pero no está mal Querer regresar con un montón de plata Porque al final Estás invirtiendo tanto Que tiene que valer la pena Bueno así Eso es todo por el video de hoy día Espero que les haya gustado Y servido No se olviden que Tienen que ver el otro video Les juro que Sí les va a servir O sea va como que complementar El video de hoy día Porque ya lo que les muestro En el otro video De un día conmigo Es ya como un vlog O sea ustedes ya pueden ver Como es estando ahí No solamente escuchando Como lo están haciendo ahorita Sino ver Igual siento que puedo hacer Más videos de Work and Travel Quisiera hacer una parte 2 De preguntas y respuestas O ustedes mismos Me pueden preguntar En Instagram O en los comentarios Yo les voy a responder normal Quiero hacer también un video Contándoles Cómo fue cuando cerraron las fronteras Yo me iba a ir todavía Mucho después Y me tuve que regresar Como dos semanas antes O sea yo llegué dos horas Antes de que cierren las fronteras Pero fue horrible Porque yo casi no encuentro pasaje Casi me quedo ahí Es más Ahorita hay dos J1 Dos J1 Que siguen en el hotel No se pueden regresar todavía Y encima han alargado La cuarentena Más tiempo Así que yo no sé Cuando van a salir vuelos internacionales No sé cuando vuelvan a abrir las fronteras Pero se han quedado Yo también me he podido quedar Voy a hacer un story time Desombrándose Pero les voy a contar Cómo fue ese tema Fue horrible No tenía ni idea También quisiera hacer otro story time Fácil y lo hago En el mismo video Hubo un asesinato En mi hotel Literalmente hubo un asesinato Ni siquiera es que fue cerca No lo no Fue al frente de mi cuerpo Una chica mató a su enamorado En la noche Con un cuchillo No sé ya les voy a contar eso también En verdad este video ya está muy largo No hay forma que les cuentes ahorita Pero bueno ahora sí Eso es todo por hoy Nos vemos Adiós